Esta noticia es auspiciada por... ¿Todavía no probaste la comida de Chickens Baker? ¡Sólo más! ¿Qué estás esperando? ¡Comunicate con nosotros! También puedes hacer tu pedido por pedido ya. Entre tantas malas y malas y malas y malas noticias que hemos tenido en estos últimos días, por fin tengo una buena noticia. Cerca de la medianoche, en un kiosco ubicado en 119 y 30, en el cercanías del bar El Vidrio de Berazategui Oeste, un policía de la ciudad de Sibir para poder comprar. En ese momento se acercan una camioneta por el Padre Surán con tres delincuentes a bordo. El trío delictivo intentó robarle la motocicleta a este policía, pero afortunadamente tenía su arma reglamentaria y se enfrentó a tiros con los marechones. Dos de ellos escaparon y uno afortunadamente recibió los demás. Resultado, un DNI anulado con el trío. ¡Cumbia! ¡Cajada bien arriba haciendo palma! ¡Palma! 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 En el lugar, los vecinos de esta zona no quisieron hablar con nosotros por miedo a represalias de parte de los prófugos malvivientes que escaparon para evitar correr la misma suerte que este malhecho. De todas maneras, podemos decir que este malviviente está en el fondo de los infiernos esperando para que llegue el carnaval. ¡Cajada bien arriba haciendo palma! ¡Palma! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!